Hola a todos, soy Shushi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio típico en el cual hay que encontrar una fracción entre dos fracciones dadas cuando aparentemente parece que no hay ninguna. Así que vamos a ello. Vamos a realizar este ejercicio que es bastante interesante. Nos piden que encontremos una fracción comprendida entre dos cuartos y tres cuartos y después otra que esté comprendida entre un cuarto y un tercio. Vamos a ver, como vemos en este primer caso los dos extremos tienen el mismo denominador y en este caso los dos extremos tienen el mismo numerador. ¿Qué hacen en cada caso? Primer caso, vamos a centrarnos aquí, tengo que encontrar esa fracción que esté entre dos cuartos y tres cuartos. Aparentemente no hay ninguna, pero ¿cómo os quedáis si os digo que hay infinita? Vamos a ver a qué me refiero. Dos cuartos y tres cuartos con este denominador vemos que entre medias pues no hay posibilidad de encontrar alguna, pero podemos hacer una fracción equivalente a esta y otra a esta que siga manteniendo el mismo denominador. Por ejemplo, si multiplicamos por dos. Si multiplicamos por dos arriba y abajo para hacer la equivalente, dos por dos es cuatro, cuatro por dos es ocho. Nos saldría este extremo que es lo mismo que este, dos cuartos, por cierto, ¿qué decimal es? Esto es 0,5. Tres cuartos, 0,75. Con decimales parece que nos resulta mucho más obvio que sí que hay entre medias. Entre 0,5 y 0,75, con que encuentre una fracción, por ejemplo, que sea 0,6, ya lo tengo. Pero no hace falta, porque luego ese 0,6 tengo que pasar la fracción. Mucho más sencillo con esto que estamos haciendo, consiguiendo equivalentes. Lo multiplico ahora por dos. Tres por dos, seis. Cuatro por dos, ocho. Este cuatro octavos sigue siendo 0,5, por eso es equivalente. Y este seis octavos sigue siendo 0,75 también. Ahora, entre medias, entre cuatro octavos y seis octavos, ya vemos que efectivamente encontramos una fracción, cinco octavos. Entonces hemos encontrado lo que nos pedía el ejercicio. Una fracción que se encuentra entre dos cuartos y tres cuartos. Cinco octavos. Si nos pidieran más de una fracción, por ejemplo, dos fracciones, claro, diríamos oye, aquí solo he encontrado una. Bueno, no pasa nada. Sigue haciendo equivalentes. Multiplica de nuevo este por dos o por tres o por el número que quieras. O incluso de primeras multiplica por un número mayor, más... mayor que dos y te saldrá... Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Si hubiéramos multiplicado por tres... Si aquí hubiéramos multiplicado por tres... Dos por tres, seis. Cuatro por tres, doce. Tres por tres, nueve. Cuatro por tres, doce. ¿Veis? Entre seis y nueve podemos encontrar siete doceavos. Ocho doceavos. Ya tengo dos. La clave está en que haciendo equivalentes encontramos entre medias todas las que queramos. Y si nos piden más fracciones de las que hemos encontrado, seguimos ampliando, amplificando esas fracciones. Vamos ahora con un cuarto y un tercio. Un cuarto, vamos a expresar un decimal porque nos ayuda también. Pero veinticinco y un tercio, cero coma tres periódico. Y aquí, cuidado, el procedimiento es distinto. Yo si hago equivalente, vamos a hacerlo para que veáis que no funciona en este caso. Al hacer equivalente y multiplicar, por ejemplo, por dos, dos, me sale uno por dos, dos. Y cuatro por dos, ocho. Y aquí, uno por dos, dos. Tres por dos, seis. No me ubico. A mí lo que me da la clave es tener el mismo denominador. Entonces, este procedimiento, como veis en este caso, no funciona. Porque yo lo que quiero mantener es un denominador igual, que me ayudará a encontrar esas fracciones. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de cuatro y tres. ¿Cuál será? El doce. Y tengo que conseguir entonces fracciones equivalentes de esta y de esta, que tengan de denominador doce. Entonces, ahora tengo que pensar al revés. ¿Por qué número he multiplicado cuatro para que me dé trece? Cuatro por tres, ¿no? Pues aquí tengo que multiplicar por tres. Tres por uno, tres. ¿Por qué número he multiplicado tres para que me dé doce? Tres por cuatro. Pues arriba también por cuatro. Cuatro por uno, cuatro. Y ahora he conseguido esas equivalentes, pero mi condición era que además tuvieran ese denominador común, porque ahora ya tengo cómo buscar entre medias. Pero, ¿qué me sucede? Que vaya, no tenemos aquí entre tres y cuatro una fracción. Bueno, no pasa nada. Vamos a multiplicar ahora esta, para ver qué fracciones encontramos. Y hacemos, ya podemos hacer equivalentes, ya tiene el mismo denominador. Multiplicamos por dos, por ejemplo. Tres por dos, seis. Doce por dos, veinticuatro. Cuatro por dos, ocho. Doce por dos, veinticuatro. Anda, mira, ahora entre seis veinticuatroavos y ocho veinticuatroavos ya encuentro una. Siete veinticuatroavos. ¿Qué nos piden más? Seguimos haciendo equivalentes, amplificando y encontraremos esas fracciones que nos piden, comprendidas entre estos extremos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.